Ustedes saben, el día de ayer a las 21 horas, agentes de la policía ministerial del grupo de antisecuestros lograron rescatar sano y salvo al doctor Irán Cota en la calle marcada con el número 2525, interior de la calle Jiguerillos de la colonia Hipódromo, burócratas en la delegación La Mesa. Gracias a un trabajo de inteligencia previo en coordinación con la policía estatal preventiva, el grupo de antisecuestros logró ubicar al profesionista y detuvo a dos de los presuntos responsables. Quienes responden a los nombres de Guillermo Aguilar Lujano y Yelman Cade Torretera Loera, ambos de 22 años y originarios de la ciudad de Tijuana. Ambos tenían al Galeano esposado de pies y manos antes de ser liberados por el grupo de antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De acuerdo a las primeras indagatorias, estas personas son parte de una banda de secuestradores operada por personas que se encuentran en el reclusorio sur de la Ciudad de México. De tal suerte que entre ellos el caso, aquí podemos precisar que están relacionados estos eventos con al menos cinco secuestros ocurridos en el mes anterior en Tijuana. El primero de ellos, el caso de un gerente de un establecimiento en septiembre pasado, el cual fue liberado por el grupo de antisecuestros. Un segundo caso, de un profesionista del ramo de la ingeniería civil, rescatado también por la Procuraduría General de Justicia el primero de mayo. En el objetivo fueron decomisadas dos armas, un cuerno de chivo y una escuadra 9 milímetros. También, aunado a ello, se ha hecho el aseguramiento del inmueble correspondiente. Por último, quisiera hacer un agradecimiento público al personal de la Procuraduría General de la República y obviamente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y, como dijimos en un principio, al grupo de antisecuestros, pero particularmente a quien, de alguna forma, al profesionista, a la familia y un agradecimiento a la sociedad por tenernos la paciencia y la comprensión en este delicado caso. Estamos hablando concretamente de negociadores que están operando dentro de los sistemas penitenciarios. Este es un fenómeno que se ha visto ya de alguna manera en otras ocasiones en lo largo y ancho de la República Mexicana. Este es el caso, uno de los temas, y que evidentemente hasta ahí es donde podríamos compartir la información, pero que evidentemente lo que nos refleja es esa movilidad que se genera prácticamente en el modus operandi de esta célula, de la cual ya estamos no solamente con los detenidos, sino también la coparticipación de quienes, de alguna forma, legalmente, están involucrados y de los cuatro señalados que hicimos hace un momento, referencia. ¡Gracias!